¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad dos sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. ¡Feliz encuentro, brujos! Bueno, como ya sabéis, tenéis el vídeo anterior, que me vais a ver vestida exactamente igual, y es que he subido el vídeo en dos partes. La primera es simplemente una reflexión del 2021 y de algunas novedades en las que estoy trabajando. Y en este os quería enseñar los regalos de Yuli de Navidad, porque creo que va a haber muchas cosas que os gusten. Y como me habéis preguntado, pues he decidido haceros un pequeño unboxing para que conozcáis los libros, conozcáis un poco las cosas que han llegado nuevas, y así pues tengáis referencias que siempre vienen bien, sobre todo a nivel libros, y espero que lo disfrutéis mucho. En la cajita de descripción, abajo, probablemente os deje los títulos y autores, para que sea más fácil buscarlo. Obviamente a mí no me pagan nada, pero bueno, creo que la información siempre está bien darla, así que os lo dejo todo en la cajita de descripción. Bueno, vamos a empezar con la sección de libros, y el primero que os quiero enseñar es el manual práctico de plantas medicinales. Es un poco más técnico, es todo de plantas y sus usos, y ya sabéis que yo de estos tengo bastantes, pero este me ha parecido muy interesante por cómo viene organizado. En la primera parte vais a ver que os hablan un poco sobre la planta, sobre los aceites esenciales, bueno, os cuenta un poco sobre cómo se usan las plantas. Aquí, por ejemplo, pesos y medidas, según para infusiones y demás. Entonces, está muy completo. Veis que vienen un montón de vocabulario y conceptos, por ejemplo, que es afrodisíaco, que es analgésico, a que hace referencia, para luego, cuando veáis las características, saber a qué se refieren. Viene una introducción bastante completita, y luego nos ponemos con las plantas. La estructura que sigue es poner el nombre de la planta, su nombre oficial, luego viene diferentes nombres, aparte del científico, vienen diferentes nombres, por ejemplo, en castellano, en euskera, en gallego, en inglés, en francés. Debajo se habla sobre la planta, dónde crece, cómo es, qué forma tiene, qué estructura tiene, si tiene flor, si no, su floración y recolección, y su composición. Y ya debajo vienen propiedades y usos medicinales. Está muy bien organizado, por ejemplo, depurativo, y te explica cómo se usa o qué partes se usan para esa finalidad. Entonces vienen muchísimas plantas, y luego atrás se os vienen, igual, algunas otras cosillas extras. Y el desglose, claro, como en todos, con el nombre de la planta y en qué página aparece. Personalmente este me ha parecido muy interesante, ya os digo, sobre todo yo que trabajo mucho con ello. Tengo muchos, me han regalado otros que son más técnicos de, por ejemplo, hidrolatos o de aceites esenciales, pero este como guía me ha parecido curioso enseñároslo. Si os gusta este tema, pues es una buena forma de aprender. El siguiente que os quiero enseñar es Hechizos para la Bruja Solitaria. Básicamente es un libro de hechizos, os viene como en todos una pequeña introducción sobre ingredientes, altar, un poco cómo se organiza terminología y demás. Y luego todo el libro es de hechizos y pociones, cómo se hacen, qué ingredientes necesitáis, en algunos vienen oraciones, a qué deidades podéis acudir en caso de que vayáis a hacer ese ritual. Vienen un montón, para un montón de opciones y de finalidades. Y luego detrás vienen diferentes pociones y una tabla de deidades, a qué cultura corresponden y de qué es deidad. Esto me ha parecido también muy interesante, sobre todo para los principiantes, pues tenerlo aquí todo desglosado. Entonces, este libro, quizás no tanto para hacer los rituales tal cual vienen, aunque para empezar puede estar muy bien, sino para aprender algunas correspondencias, cómo se ejecutan o cómo se hacen los rituales y los hechizos, y de esto poder sacar vuestros propios hechizos y rituales. Me ha parecido muy interesante para esta finalidad y tenía ganas de ver cómo era este libro, así que os lo dejo por aquí también para que le echéis un ojo. Ya os digo que viéndolo así por encima, quizá para modificar un poco los hechizos tal cual vienen y hacerlos más personales. El siguiente libro es Despierta a las diosas que hay en ti. Es un libro muy interesante, tiene muy buenas críticas y muy buenas referencias. Y os voy a enseñar cómo viene, porque es más a nivel trabajo personal. En el índice vemos que lo dividen como en tres partes. Bueno, al principio viene obviamente la invitación, la diosa te da la bienvenida y demás. Y luego el trabajo personal, trabajas con nueve diosas. La primera parte es sanar y limpiar, y trabajarías con Kali, con la Madre María y con Kwan Yin. La segunda parte es despertar e iniciar. Trabajas con las sacerdotisas de Avalon, con Hecate y con Afrodita. Y la tercera parte es transformar y trabajaríamos con Lilith, con María Magdalena y con Isis. Y en cada una de ellas, te van contando un poco todo lo que conlleva a nivel arquetipo y usa las deidades a nivel arquetipos para hacer un trabajo de sanación femenina y reconciliación con todo esto. Entonces ya os diré, porque obviamente os hablo de lo que he visto por encima y lo que he leído. Cuando me los lea, obviamente os puedo decir qué tal y un poco más sobre ellos. Así que nada, este ha sido otro de los regalitos que tengo muchas ganas de empezar a leer. El último libro que os voy a enseñar es el Diccionario de Símbolos. Tenía muchas ganas de tener este y ahora os voy a explicar el por qué. Este libro es bastante grueso. Y es un diccionario tal cual. Viene por orden alfabético y vienen un montón de palabras y cuál es su simbolismo en el plano mágico o esotérico a nivel histórico. Entonces, como veis, pues cubo, cuchillo, cuerno de la abundancia, cuernos, cuerpo, cuervo, cueva... Vienen un montón. O sea, es bastante, bastante completo. Y me parece un muy buen libro para tenerlo en la biblioteca porque si trabajáis con el simbolismo, por ejemplo, en el tarot, en los oráculos, o como yo, que me muevo mucho por el tema de los sueños, saber el significado histórico a nivel social que tienen diferentes palabras y diferentes usos o cosas más técnicas como las diferencias entre las estrellas... Bueno, es muy completo. Y creo que puede ser muy útil a la hora de, ya os digo, todas estas prácticas. Así que este tenía muchas ganas de tenerle y estoy muy contenta con él. Ya os contaré más en profundidad que tal. Pero os lo recomiendo bastante. Pasamos a los oráculos y los tarot. Os voy a enseñar tres. Tengo por ahí alguno más que ya os lo enseñaré tranquilamente por Instagram. Y voy a empezar con The Goddess Temple. Este es un oráculo, no es tarot. y está basado en las deidades celtas. Y creo que os va a gustar mucho. Os lo voy a abrir para que veáis las cartas. Este es el librito que viene. Vale, pues como en todo te va explicando qué es. Cada carta, darte una idea. Ya sabéis que luego tenéis que sacar vuestra interpretación. Este es el reverso que me parece precioso. Si lo miráis así, realmente es como una triple luna. Y si lo miráis así, a mí me recuerda a un árbol con sus raíces o incluso a una mujer. Y estas son las cartas. Las ilustraciones la verdad es que son muy bonitas. Y como veis, pues son Therwen, Kailhats, que es bruja en irlandés, Brigitte, Artha, Rhiannon. ¿Veis? Son deidades celtas. The Lady of Avalon. Y las cartas ya os digo que son súper bonitas. Ya sabéis que a mí me encanta la cultura celta y este pues ha sido todo un acierto, la verdad. Vale, el siguiente sí es un tarot. Es el tarot de los cuervos. A mí ya sabéis que los cuervos me vuelven loca. Y tenía echado el ojo a este tarot. Además, como ya sabéis que ahora he empezado a hacer las consultas de tarot, pues tenía ganas de tener alguno más. Tengo bastantes, pero bueno, cada uno es como que lo tengo para algo en concreto. Y quería tener uno así un poco más personal, quizá. Tengo que ver para qué le voy a dar uso, pero ya os digo que tenía ganas. Igual viene con el librito, aunque bueno, en el tarot realmente no es tan necesario como un oráculo. Bueno, estas sí ya las he estado toqueteando porque están descolocadas. Como veis es una imagen más gótica, son todas en blanco y negro. En todas aparecen los cuervos y no es el propio cuervo pues es como en este caso por ejemplo en máscaras. Y a mí es un tipo de ilustración y de arte que me gusta mucho desde pequeña y me siento muy cómoda. Pero entiendo que bueno, porque esto varía depende de la persona. Y ya os digo que yo tenía muchas ganas de tener este tarot. Lo vi y la verdad es que me enamoré. No os voy a enseñar todas porque ya sabéis que son las 72 cartas del tarot que son un montón. Probablemente por Instagram os enseñe más en profundidad. Y nada, este me ha gustado mucho. Encima son muy suaves, son satinadas, se mueven muy bien en las manos y este es el reverso. Y por último pasamos a este oráculo. Probablemente ha sido uno de los oráculos y en general uno de los regalos que más ilusión me ha hecho. Primero porque yo sigo mucho al ilustrador y ya tengo su tarot y me encanta. Es el que os enseñé que uso para los sueños y estaba detrás de este oráculo desde hace tiempo. Así que el regalo me ha vuelto loca obviamente. Esta es la cajita, viene en forma triangular y cuando la abrimos vemos esta ilustración, las cartas y el libro que ya de por sí es bastante peculiar. Este es el libro y bueno, en la primera parte os viene tipos de tiradas de cartas, os cuenta un poco de todo. Es muy interesante de leer, ya os digo, viene diferentes formas de trabajar con el oráculo y luego viene el significado como tal, os viene la carta, su significado, os vienen aquí al lado palabras clave y abajo viene una pequeña interpretación de los símbolos que aparecen en la carta. En este caso pues el murciélago, la nube, la máscara, la flor, el libro o el abanico y aquí, en este lado de aquí os dice qué significa y qué es lo que está diciendo en conjunto con la carta. Vienen así todas y os voy a enseñar las cartitas porque tienen algo muy peculiar. Son estas de aquí, ¿vale? Y como veis la ilustración es muy bonita. Bueno, a mí es que me gusta mucho este tipo de ilustración. Este sería el reverso y las cartas las tengo del revés. Son así. Es una mezcla entre ilustración y fotografía. ¿Vale? Os la acerco para que podáis verla. Son muy especiales pero os voy a enseñar qué es lo mejor. Bueno, la diferencia de este oráculo es que es el primer oráculo interactivo. Esto quiere decir que se puede utilizar con el teléfono. Os voy a hacer una prueba. Nosotros cogemos la carta y con una aplicación que te indican la ponemos sobre ella. ¿Veis? cuando... Bueno, a mí esto me parece una maravilla porque los movimientos que le da la forma en la que aparecen diferentes elementos a la hora de interpretar puede ser muy interesante y como veis al final siempre, esto también viene en el libro, nos dice una frase de alguna persona famosa, en este caso era una frase de Pablo Picasso que tiene que ver mucho con el significado de la carta. cada carta tiene su propia animación y su propia frase y bueno, a mí esto me ha parecido muy especial, me ha parecido algo a valorar porque es darle un giro a los oráculos y bueno, pues nada, que quería que conocierais el trabajo de esta persona. Os voy a dejar por aquí abajo el nombre y en la descripción tenéis su red social. La única es que este oráculo solo está en inglés así que bueno, pues si no entendéis inglés es ir traduciendo las cartas es la pena pero creo que compensa muchísimo. Bueno, también me regalaron estos minerales ahora no se ve mucho porque no hay mucha luz pero brillan con unos arcoiris alucinantes. Son acuauras, esta en concreto la más oscura es acuadora titanio y bueno, son preciosas no sé si ahí podéis apreciar un poco los arcoiris pero hacen muchísimos y quizá os deje por ahí fotos probablemente en Instagram de cómo son a la luz del sol porque son una maravilla. Por último, dentro de la selección de todos los regalos que he cogido para el vídeo os quiero enseñar este caldero. Me ha parecido precioso, es así más recordete igual de tres patas con el pentagrama de hierro pesa bastante y lo que me ha gustado es que es más grande del que yo tenía. De hecho, creo que ha llegado uno nuevo que es aún más grande que probablemente caiga porque yo para la tienda le doy mucho uso cuando hay cosas que vayan cocinadas como por ejemplo la sal negra yo la hago en caldero no la hago en sartén aunque tarde más pero me gusta hacerlo así entonces les doy bastante uso y bueno pues como veis es bastante bastante grande y nada este me ha gustado mucho me ha hecho mucha ilusión además el hecho de tener dos calderos me facilita porque a lo mejor a veces tengo uno para rituales y estoy trabajando en ritual con él pero necesito algo para la tienda así que con este estoy súper contenta os voy a dejar abajo la web donde yo compro los calderos porque siempre siempre me preguntáis por ellos entonces os lo dejo en la descripción para que podáis echarles un ojo bueno estos han sido parte de mis regalos de Yuli de Navidad creo que este año me he portado muy bien porque he tenido bastantes regalos así que espero que os haya gustado y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar y que felices nos vemos